Hacen el coquillote yo de acuerdo no, no, no huevo en el día de del día Mario Shun-chan y cuando se le acaba se le necesita pero si se le acaba todo, porque se le necesita pero así le como huevo voy a tocar las cosas esta es una foto en la pared Mario Shun-chan y este es el parque, solo será mejor que este, lo voy a hacer, en el huevo me vamos a tocar es lo que voy a hacer, esto si, son chan, lo voy a hacer, lo voy a hacer, huevo, no, no, dejes de salir, lo voy a hacer, vamos a poner el manual, este es el parque, lo voy a hacer, este es el que voy a hacer, esto lo vamos a parar en un minuto, esta es la memoria, este es el intento de escape, las otras así, no se despliega, y no se despliega, porque ya ellos se desata, vamos a poner manual, realmente, esto se despliega, este es el manual, este es el que yo necesito, hay que buscar, es el manual, ya me vio ser algo lindo, esto se despliega, esto se despliega, vamos a pegar, estas, esta es el manual, esa es la guardadilla, les pedimos, ahí es el besito, escape, mueva, además, escape, y no, esperamos un minuto, hay que hacer mucho más, hay que hacer el manual, esperamos en un minuto, ahora si, vamos a ponerle una manual negante, ya está, ya está, ya está, se va a tener el manual, pagame en gestos, es que hay, hay que hacer mucho más, y este es el manual para ti, vamos a poner el manual, este es el manual, este es el veta que es el que yo necesito, ahora se opague, este es el skate, vamos a poner manual, esta es la pared y listo ok? un bisco le vamos a comer el bisco le vamos a comer una pieza se me pierde manchas y listo y esta es la pared entonces esto esta es la pared una pared manual para meter el bisco y listo y muchas gracias estas dos paredes son muy lindas vamos a jugar aquí y listo para subir una pared aquí y vamos a meter la pared manual y la pared y la pared y 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